Salen pa' que la vean Se pierdan en el ritmo No están buscando amor No están buscando amor Deja que te lleve el ritmo Así es que me gusta a sí mismo La noche está pa' más no me limito La música está buena y no resisto Salen pa' que la vean Que le gusta bailar Se pierden en el ritmo Y comienzan a olvidar No están buscando na' También no así como están Que no le hablan de amor Que eso con ella no va Salen pa' que la vean Que le gusta bailar Se pierden en el ritmo Y comienzan a olvidar No están buscando na' También no así como están Que no le hablan de amor Que eso con ella no va Hoy salen a un cognito Vamos a meterlo en un lío Solo estamos vacilando, baby No estamos buscando anillos Cuando ponen la música Le damos con to' A quien no le gusta una latina Bailando reggaetón Vente Si quieres probar Vente Si te vas a enamorar Hasta que amanezca No paramos Si te va la vista Si nos vamos Con este la paga Ella es Salen pa' que la vean Que le gusta bailar Se pierden en el ritmo Y comienzan a olvidar No están buscando na' También no así como están Que no le hablan de amor Que eso con ella no va Salen pa' que la vean Que le gusta bailar Se pierden en el ritmo Y comienzan a olvidar No están buscando na' También no así como están Que no le hablan de amor Que eso con ella no va Salen pa' que la vean Se pierden en el ritmo No están buscando tu amor Vente Si te vas a enamorar No están buscando Vente Si te vas a enamorar Ya, 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 ya No, 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 no